Mírame a los ojos Pero frente a frente y dime francamente si ya quieres terminar He sentido tus brazos cansados de abrazarme y antes de besarme algo quieres hablar Todas las cosas que soñamos Con amor las realizamos Discutimos Peleamos Y después Nos contentamos Estas cosas Pequenitas Son cosas De enamorados Si nos queremos Nos extrañamos Y si lloramos No, no es de dolor Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amigo Yo soy tu amante No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Es mejor Terminar De una vez Cariño Es mejor Por el bien Por el bien De los dos Yo sé que Eres feliz A su lado No lo niegues Lo noté A través A través De tus ojos Yo sé reconocer Cuando se pierde Hacía un amor Y esta vez He perdido Un gran cariño Que yo quiero tanto Pero aunque te extraño Ay, ay cariño Yo solo deseo Tu felicidad A mis dieciséis Anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban En la misma Situación Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Tú estás Siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Cómo quieres tú Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez He amanecido ¿Dónde estoy? Hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud Y cómo te puedo pagar Y cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Y todo este grande amor Solamente conmigo Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño Con quererte No importa Que no llegues a quererme Estoy acostumbrado A tus desprecios Que el día Que me acaricies Lloraré Te quiero tanto Tanto Que aunque quieras Dejarte Y olvidarte No podré